El Grupo de Coordinación Michoacán activó un protocolo de alerta, seguridad y retenes de revisión en todas las zonas limítrofes con los estados de México, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Colima y Guerrero, en busca de colaborar con el operativo nacional que se lanzó en busca de recapturar al Chapo Guzmán. El gobernador Salvador Jara informó que a través de su cuenta de Twitter que hay un amplio despliegue de fuerzas de seguridad apoyadas por tierra y aire para blindar los límites de Michoacán y están en plena comunicación con la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Gobernación que encabeza este esfuerzo tras la fuga del líder del cártel de Sinaloa. Por 15 horas, elementos de la Fuerza Rural de Michoacán sufrieron dos agresiones por integrantes de grupos armados. El primer caso se registró durante las primeras horas de este sábado en el municipio de Arteaga, cuando presuntos integrantes de los Caballeros Templarios atacaron un domicilio de la zona centro donde se alojan elementos de la Fuerza Rural. El segundo hecho se registró poco después de las seis de la tarde, cuando tres presuntos pistoleros emboscaron a elementos de la Fuerza Rural en el municipio de Cotija, cuando circulaban sobre una carretera en las inmediaciones de la comunidad Potrero de la Cabaña, en los límites con el estado de Jalisco. En esta ocasión, los integrantes de la Fuerza Rural repelieron la agresión, lesionando a uno de los presuntos delincuentes, identificado como Rafael S., de 38 años de edad, quien fue canalizado al Hospital San José de la Ciudad de Zamora. Bajó un fuerte operativo, los demás lograron darse a la fuga. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasarte. El piso mojado, el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir originaron un accidente la noche de este sábado en el libramiento poniente de Morelia, con un saldo de cuatro personas lesionadas. El accidente se registró a las 9.30 de la noche cuando el conductor de una camioneta blanca con camper, bajó de la calle décima a exceso de velocidad y al incorporarse al libramiento, chocó contra el muro de contención que divide el carril lateral de los centrales. Tras el accidente, el chofer de la unidad, su copiloto y dos personas más que viajaban en el camper resultaron con lesiones serias, por lo que fueron atendidos por elementos de protección civil municipal, quienes los trasladaron a recibir atención médica a un hospital. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasartebe. Luego de negar rotundamente que tenga un plan para privatizar la energía, el alcalde de Morelia, Salvador Abud Miravent, recalcó que el 30% del suministro eléctrico que se adquiere en el ayuntamiento se compra a una empresa privada, por lo que su intención es solo buscar un proveedor que otorgue un costo más bajo. Estamos buscando un proveedor alterno de energía eléctrica, se hace en todos lados, de hecho el ayuntamiento ya lo hace, solamente el 70% del consumo eléctrico se lo compra a la Comisión Federal de Electricidad, el otro 30% se lo compra a una empresa privada que cogenera energía eléctrica en alguna parte del país. En entrevista, el alcalde Moreliano recalcó que de ninguna manera pretende obtener ganancias del contrato que se firmaría con una empresa privada para que suministre energía al ayuntamiento y que su interés solo se basa en reducir gastos que permitan un ahorro de recursos. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasartebe. Michoacán ha mejorado muchísimo en materia de seguridad, pero no se ha resuelto el problema, tenemos que seguir cuidándonos, no tenemos que bajar la guardia, recalcó el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, al encabezar en Apatzingán la Feria Integral de Prevención Social de la Violencia. Es una cosa que no vamos a curar inmediatamente, sin embargo, sí hay que estar muy conscientes de lo que hemos avanzado, no es el mismo que hace dos años, hemos mejorado muchísimo, pero no hemos resuelto el problema y eso tiene que quedar muy claro, tiene que quedar claro porque seguimos, tenemos que seguir cuidándonos, no podemos bajar la guardia. Reunidos en la segunda edición de la Feria en Apatzingán, que reunió a más de 5.000 visitantes, el gobernador del estado y Felipe Gurro Larra Mírez, mando especial para la seguridad en Michoacán, coincidieron en que se debe trabajar fuerte para evitar que los niños y jóvenes caigan en las garras de la delincuencia. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.